Pobre de ella De ti no sabe nada, pero está enamorada, como lo estuve yo Pobre de ella, que ha visto en tu mirada las ventanas del cielo, como las veía yo Pobre de ella, que al saborear tus labios se desamoreres como un beso Pobre de ella, que se entrega en bandeja, tu eres tu cinturidad, eso a mi me ocurrió Pobre de ella, que ha visto en tu mirada las ventanas del cielo, que no conoce a quien le entregó Pobre de ella, que ha visto en tu mirada las ventanas del cielo, como lo estuve yo Pobre de ella, que su vida le entregó en tu mirada las ventanas del cielo, que ha visto en tu mirada las ventanas del cielo, como las veía yo Pobre de ella, que ha visto en tu mirada las ventanas del cielo, que ha visto en tu mirada las ventanas del cielo, que ha visto en tu mirada las ventanas del cielo, como lo estuve yo Pobre de ella, que ha visto en tu mirada las ventanas del cielo, que ha visto en tu mirada las ventanas del cielo, que ha visto en tu mirada las ventanas del cielo, como lo estuve yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!